...y Von Beren, de nuevo Marcus Bauer al 2-4, ante el 5-1 defensivo, Von Beren, balón que punto estuvo de cortar Massif, ahí le presionan a Beren, Zerbe, amenazan los árbitros con el pasivo, Von Beren, corte de España, no, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Kresma! Y lo cantamos así porque los grandes goles hay que cantarlos de esa manera, aunque sea del contrario. Fíjense, de espaldas, extraordinario, en vuelo y de espaldas, esto solo lo puede hacer un genio del balomano como es Stefan Kresmaar.